Vargas, quien recordemos murió en la comuna de Putre en medio de una instrucción militar. Hay varias informaciones que se quieren obtener precisamente de esta diligencia. Gabriela Segura nos va a contar más al respecto. Gabi. Hola, Gabi. Hola, muy buenas tardes. Hace pocos minutos finalizó este procedimiento aquí en el Parque Canaán, en la región metropolitana, donde participó no solo el fiscal de Arica, Mario Carrera, sino que también integrantes de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones del norte del país que llegaron hasta este lugar con el objetivo de llevar adelante esta exhumación del cuerpo del conscripto que, recordemos, murió el pasado 27 de abril mientras participaba de una marcha a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, específicamente en Putre, junto a cerca de 200 conscriptos. Recordemos que Franco fallece en la misma instancia donde 45 jóvenes presentan un cuadro infeccioso de origen respiratorio y otros problemas de salud. E incluso dos de ellos sufrieron la amputación de sus extremidades y además dos continúan al día de hoy en estado de gravedad. ¿Qué es lo que había pasado? La familia de Franco había solicitado esta nueva autopsia. Recordemos que en primera instancia se realiza una autopsia cuando esta investigación estaba a cargo de la justicia militar, pero luego se determina que sea la justicia civil quien lleve adelante la investigación para establecer si es que existen responsabilidades en la muerte del joven de tan solo 19 años. Es por eso que en esta primera instancia no se realiza la autopsia con el protocolo de Minnesota, que va a ser ahora finalmente el que se va a aplicar, que es una medida que está supervisada por organismos internacionales, específicamente por la ONU, y que se aplica cuando estamos hablando de muertes bajo la tutela del Estado. En este caso, Franco estaba haciendo el servicio militar y es el ejército el que estaba a su cargo y por ende es que se decide realizar este protocolo que se va a aplicar en la autopsia en sí y no solo en eso, sino que también en diversas especificaciones que se van a llevar adelante en este proceso para establecer, por ejemplo, si es que existió algún tipo de lesión previa a la muerte para poder confirmar la tesis que expone la defensa, en este caso de la madre de Franco, que proponen que habría premios legítimos en torno a la muerte de este ex conscripto. Escuchemos parte de las declaraciones que entregaba Romy Vargas, ella es la madre de Franco, este conscripto que muere en putre, ella estuvo presente aquí, este fue un procedimiento bastante extenso, llegaron temprano en la mañana, eso de las 10 de la mañana llega el fiscal hasta este lugar con personal también del servicio médico legal, porque va a ser justamente el cuerpo el que va a permanecer durante las próximas horas en este lugar para que el día de hoy o mañana ya se realice la autopsia, lo decíamos, con este protocolo de Minnesota que esté considerado. Los resultados podrían tardar más o menos días o semanas, no hay un tiempo estimado, pero ahí esperan también que pueda aportar mayor información respecto a cuáles fueron las causas que provocan la muerte de este joven. Además, la madre de Franco, les decía yo, estuvo aquí porque en un primer momento se había hablado que iban a tener que realizar una identificación al cuerpo del joven y por ende es que había llegado la madre también acompañada de otros familiares, pero finalmente esto se establece que no se iba a realizar así, sino que más bien la identificación se iba a llevar adelante vía ADN y no iba a ser necesario también que se realizara este reconocimiento. Además, todo este operativo fue bastante importante, se realizó también un perímetro en la zona para que pudiese trabajar la grúa, la maquinaria y los mismos funcionarios del cementerio en este sector en específico donde estaba sepultado Franco. Lo único que les puedo decir es que yo ahora con esta diligencia que fue tan dolorosa que se lleve la verdad solamente, nada más que se pueden hacer los estudios que no se hicieron en aquella ocasión y que ahora sí se aplique todo y que se sepa toda la verdad. Siempre, obviamente, que era algo que nosotros buscábamos como familia y que se sepa toda la verdad. Sí, todo el momento fue un trato humano, como siempre he dicho, que la justicia civil existe y no la militar. Claro, es muy relevante este paso, Gaby, especialmente la expectativa que hay sobre otras informaciones, otras conclusiones, otros datos que se puedan obtener al exhumar el cadáver del conscripto, además bajo este protocolo de Minnesota que tú mencionabas. No sé si hay más detalles de cuánto tiempo podría demorar el conocer esos resultados. Hablan de semanas, de días, aparentemente también en esta primera instancia cuando se realiza la exhumación del cuerpo se puede también tener una aproximación del estado. Por ejemplo, hablaban de que estaba en muy buen estado, que esto también va a facilitar todo el procedimiento que se está llevando a cabo, lo decían desde el Ministerio Público, con total transparencia, porque también hay observadores que han estado participando en este procedimiento del INDH, también desde la Defensoría Penal Pública, ya que hay un funcionario del Ejército, quien era quien estaba a cargo de esta marcha, que si bien esta investigación todavía está deformalizada y él no figura como imputado para el tribunal, si es así, por ende él solicita tener un abogado defensor del estado, también estuvieron participando en todo este procedimiento para que no sea necesario hacerlo dos veces. Por eso también es que desde el Ministerio Público veían de manera bastante positiva que se haya podido llevar adelante todo esto, porque venían ya hace bastante tiempo pidiendo que se pudiera realizar esta segunda autopsia. El 11 de julio se autoriza esta exhumación, se lleva adelante ahora, de ahora en adelante vienen las diversas diligencias que se van a realizar en torno a la autopsia, a la información que pueda proporcionar e incluso esto podría ser clave para poder establecer, por ejemplo, si es que hay otros afectados y se pueden sumar otras causas a la de Franco, por ejemplo, aquellos ex-concriptos que están en estado grave. Recordemos que en esta marcha, yo les decía, participan más de 200 personas que estaban haciendo el servicio militar en distintos grupos. El último grupo era el de Franco, donde finalmente él pierde la vida, pero son más de 40 los que terminan con diversos problemas de salud producto de esta misma situación. E incluso hay algunos que continúan en estado grave. Además, una de estas familias de los ex-concriptos que están en estado grave ya estaría solicitando un abogado para llevar adelante las diligencias, por lo cual la información que pueda proporcionar esta autopsia que se realiza a este joven podría ser clave también para establecer si es que se pueden sumar otros casos o no. Todo esto en la causa civil que se lleva adelante, porque recordemos que además hubo dos funcionarios del Ejército que fueron dados de baja por esta situación. Hay sumarios sanitarios también que se están llevando adelante por parte de este organismo. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente el fiscal de Erika, Mario Carrera. Él vino desde el norte del país para poder trabajar aquí, para poder liderar estas diligencias. Va a continuar también, al menos viajando constantemente, para ver cómo avanzan todas las indagatorias. Esta es una investigación bastante importante porque no solo se tiene que tomar testimonio de aquellos ex-concriptos que participaron en esta marcha fatal en la localidad de Putre, sino que también a los funcionarios del Ejército que estaban a cargo de estas diligencias, en este caso de esta operación, también a las familias, por lo cual estamos hablando de más de 300 declaraciones que se están tomando y se van a estar tomando por parte del Ministerio Público, que como bien les mencionaba, no se descarta que puedan haber otras causas ligadas a esto. Escuchemos qué fue lo que comentaba el fiscal de Erika y también el abogado que representa a la familia de Franco, Sebastián Andrade. La causa de muerte de Franco. Así es, recordemos que la muerte del conscripto Franco Vargas ocurrió el 27 de abril, a las 7 de la mañana. Nosotros a la semana siguiente ya estábamos en conversaciones con la familia para realizar la diligencia que realizamos hoy. No pudimos practicarla con anterioridad desgraciadamente por cuestiones ajenas al Ministerio Público, pero esto se pudo verificar con todas las condiciones efectivamente el día de hoy. Y estamos, como lo señalé, en la etapa de consolidación de todos los antecedentes preliminares. Ya recibimos las fichas clínicas de todos los conscriptos en la ciudad de Erika, también todos los antecedentes médicos y clínicos del conscripto Franco Vargas y por otro lado también los antecedentes de otros dos conscriptos que continúan internados hoy en el hospital militar. Y vamos a ir sacando conclusiones en relación a cómo vaya avanzando la investigación. Bueno, es un procedimiento que siempre es complicado, es doloroso para la familia. Fue exitosa la diligencia, esperamos que esta arroje los resultados y en realidad, más que los resultados que nosotros queramos, que en realidad nos permita una radiografía de la verdad y lo que ocurrió también por tranquilidad para la familia. Bueno, lo que podría arrojar, aparte de la causa de muerte, ¿cierto? También les mencionaba yo esto del protocolo de Minnesota que se va a aplicar en esta instancia y que tiene relación a que el fallecimiento de Franco también estaba en torno a cuando él estaba bajo la custodia del Estado, es decir, haciendo el servicio militar. Por eso también es tan importante que información pueda aportar respecto a si existían o no algún tipo de lesión previa a su fallecimiento para poder descartar o confirmar si es que existieron o no a premios ilegítimos. También llamaba la atención, les decía yo, la presencia de la defensa de Michael Fritz, que es el capitán que estaba a cargo de este pelotón que realiza esta marcha en la localidad de Putre con condiciones climáticas extremas y donde continúa lamentablemente con el fallecimiento de este joven y también afectación de salud en una gran cantidad de jóvenes que estaban participando en este operativo. Escuchemos también al abogado que espera que prontamente ya podamos tener antecedentes que permitan esclarecer también qué fue lo que pasó en torno a esto, lo que podríamos saber también en las próximas semanas. Sí, un tema que por supuesto generó mucho impacto y que también todavía tiene varias interrogantes por resolver, así que seguimos atentos a toda esta investigación. Gracias Gaby por el reporte, buenas tardes. Gracias Gaby.